Te pidieron un experimento para la escuela, pero no tienes mucha plata para hacerlo Aquí te traigo una pequeña solución Así que vamos a primera tomarnos la coca Voy a desconar un cono Cortamos un pedazo de servilleta y le echamos carbonato Debes de echarle dos cucharadas Si no, volamos Hacemos kabum, kabum Enrollamos Se rompió A ver, amárrales Es que me ves cara de amarrador, ¿o qué? Echamos carbonato acá Es vinagre, Miguel Vinagre Deja lo más flaco, como yo Lo metemos con cuidado, con delicadeza Luego le vamos a poner un corcho para taparlo Lo agitamos Bueno, se suponía que eso iba a volar A ella le está cambiando el papel, porque ese no era el papel Así que lo agitamos poco, porque si no Quítate, quítate Sí voló, pero se estrelló ahí